Hola que tal comandantes, bienvenidos una vez más. Yo soy Daniela y quiero compartir con ustedes unas pruebas que estoy haciendo con el nuevo subfusil primitivo que tenemos en salvar al mundo. Les comento, después de hacer muchas pruebas, muchas pruebas, con la build que me quedo más contenta con el subfusil que nos han dado es esta. No hay más historia. Gracias y hasta luego. Escuchad. Tenemos aquí de comandante líder a soldado calavera Jonesy. Nos dice que él como comandante, tras recargar, aumenta el daño de las armas un 15% y la cadencia de fuego en un 35% durante 5 segundos. Si cambiamos de arma, se elimina la mejora. Estoy pensado también, he estado esto pensado en salud y recuperar escudo porque las misiones son altas, donde las voy a probar. Misiones 160 y también 140. Tenemos aquí a la Tricera Tops para irnos curando poco a poco y con las eliminaciones, porque sí o sí hacemos eliminaciones con esta build. El Jonesy Supervivencia. Ahora, en el tema del escudo que mencioné antes y hablando de la recarga, pues tenemos a Ramírez Fundida. Dice que ella en el equipo de apoyo, las recargas con un cargador vacío, regenera un 13,5% de escudo durante 3 segundos. Por aquí tenemos a Almadena Asalto Táctico. Él en el equipo aumenta el daño crítico de las armas de asalto y los subfusiles en un 75%. Sé que como comandante líder sería más, pero ya hice varias pruebas y me quedé más contenta con esta build. Si gustan probarlo, ya me cuentan qué tal va. Tenemos aquí también a Ritmos de Batalla, porque con ella, al hacer 10 eliminaciones en 9 segundos, pues nos va a dar el Rift Rockero, que aumenta el daño un 50%. El de la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo no lo vamos a ver, porque voy a estar solo con el subfusil. Les aviso. Ahora, algo importante. Es los perks del arma. He probado de varias formas y demás. Y cuando vean que yo esté en partida y cambio de las armas que están en el segundo slot al tercero, que sepan que las que están en el segundo slot, esta, lleva un perks de cadencia, dos de daño, daño monstruo de la bruma y jefe, importante. 30% de daño a objetivos con salud superior al 85%. Esa última es igual para el arma que está en el tercer slot, que es esta. El mismo subfusil primitivo, pero con cadencia de fuego, daño, daño a la cabeza y daño a monstruo de bruma y jefe. ¿De acuerdo? Lo del 30% más de daño a los que estén con una salud superior al 85%, lo estoy combinando con esta ventaja de equipo. Ataque preventivo. Nos dice que, atentos a esto, por cada héroe de rareza épica o superior con al menos 4 estrellas, evidentemente cumplimos con ese requisito. Aumenta el daño en 6,5% contra enemigos con salud al máximo. Repito, 6,5% por cada héroe. Así que 6,5 por 5 que tenemos aquí, estamos hablando de un 32,5%. ¿De acuerdo? Ahora eso más las estappers del arma, pues, ayuda. El subfusil es un poco complicado, no le voy a engañar. Por eso es que me ha costado tantas horas encontrar una build que sea buena, al menos en mi opinión. Ahora bien, vamos a ir a una misión... La misión donde estoy es entrega la bomba. Aquí vamos a encontrar todo tipo de elementales en una misma misión. Así que vamos a ver qué tanto hacemos de daño con un arma y con otra. Bueno, este ya está... El dinosaurio le había hecho daño. Agresivo, ¿eh? A ver aquí... Ah, vale, los que están ahí. ¿Y este? Este voluntario. Pues esto fue una fortalección de fuego, 140. Lo primero que nos damos cuenta es que a la hora de disparar lo de la retícula y lo de esas que van las balas es... Es complicado, pero... También les digo una cosa. Para sacarle provecho como su fusil... Estoy viendo que no hace falta tener el arma así a la altura de la cabeza del enemigo, sino que hay que bajarlo un poco. Para aprovechar a no desperdiciar balas. Porque sí o sí se van a ir balas un poco más hacia arriba y otras hacia abajo. Así. Aparte de las que se van también a los lados. Si tuviera perks de daño a la cabeza... Pues los disparos que hiciera fueran estos. Más de uno en uno. Pero es una misión. Es mentira que vamos a estar así con un zombie entretenido un buen rato. Cuando comienza la misión es lo que... Lo que hay. Buscamos lo que haga más daño y tal. Y también les digo algo. Que como actualmente... Pues tenemos la bala perdida. El plasmático y demás. Pues estamos acostumbrados a... A quitarnos los cáscaras pues es más fácil. Más. No, no, no. Que no te voy a domesticar. Voy a buscar de otro elemento también. Para hacer las pruebas y les comparto. Por aquí encontré otro grupo de... De voluntarios. Llevo las paredes agitadas así por... El tema de los pistoleros, eh. Una cosa es estar probando la build y otra es estar ahí... Con disparos de los pistoleros. Es molesto. Ahora por el... Ah, por este. El blaster. Pues muy bien. Ahora falta encontrar también... El elemento de agua. Que para hacer unas 140... A ver esto que nos están siguiendo. Voy a buscarlos. Bueno, este es más el voluntario. Estamos utilizando la que lleva dos perks de daño. Voy a probar con esta otra. Y así nos vamos ya a una misión 160. Que todo lo que hay ahí es fuego. Esa prueba sí será de fuego. Buah, cuánto varas va a matar a este, ¿saben? El de fuego. Y el de las 140. Esa última... La hicimos con... Con esta. Con la cadencia de fuego, daño y daño a la cabeza. Vamos a una 160. Pues esta misma. La de repara refugio, 160. Pues aquí estamos ya en una 160. Les recuerdo, el segundo espacio lo que tenemos es... Dos perks de daño. La diferencia con el que va en el tercer espacio. A ver esos voluntarios. Uf, al pistolero, eh. Pues va muy bien. No está tan mal, ¿saben? Es eso que estamos acostumbrados a ir con la bala perdida y el plasmático. No está tan mal. Pero a misiones así más bajas, porque también es cierto que en un campamento no lo vamos a poner a... De momento, hasta que no cambie las cosas, limpiar campamentos con este subfusil, pero... También hay que ver que no estamos aprovechando lo del tema de los animales. Así que... Así que... Qué bueno. Vamos a buscar otro por acá. Ahora vamos a ver con esta. Aprovechando ese sobreviviente, que va a servir de señuel. Y la aflicción de uno de estos es... Uf, y encima tienen el charco este. Hay que curarse. No va tan mal, mirad. Así que... Bueno. He domesticado también un lobo por aquí. Lo que pasa es que los pistoleros no van a dejar... Hacer una prueba mejor. La última. Me gusta más la que lleva dos peces de daño. Chao, chao. Adiós, comandantes.